¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Eldeson. Estamos nuevamente en Superland y vamos a continuar Justamente donde lo dejamos, ya con casi 11 horas de gameplay. Así que nada más que decir, y esperando que este video les haya gustado Y esperando también que tampoco se vaya mucho a alargar, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.